El edificio de Nuevas Aulas estaría finalizando la obra, ahora este mes de agosto. Se están realizando los últimos detalles de puesta en marcha de todo el sistema eléctrico, ascensor, los equipos aire acondicionado y quedan unos detalles del tema de los desagües externos y de los desagües de los aire acondicionados que van con unas tapas de chapa galvanizada y bueno, eso es lo último que está faltando. También estamos viendo la posibilidad de seguir con las otras obras, como es las aulas, laboratorios y decanatos de ciencias económicas y como ahora está planteado, la posibilidad de participar para poder lograr el financiamiento del edificio de apoyo de la ciencia. Entonces, eso nos va a obligar a tratar de terminar la primera etapa de los desagües, desagües pluviales para que el sector no quede, luego de una lluvia copiosa, no quede con mucha descarga de agua. Teniendo en cuenta estas cuestiones que nos menciona, ¿cuándo se podría estar inaugurando el edificio? Sí, el plan es inaugurarlo lo antes posible para poder ya contar con ese recurso. Pero bueno, estamos un poquito pendientes del tema del equipamiento. Nos ha pasado que en los últimos meses es difícil conseguir precios y cuando uno plantea una compra por licitación, ya que el proceso a veces en esta situación inflacionaria que estamos teniendo no siempre es exitoso. Entonces, ¿por qué? Porque cambian tanto los precios que a veces las empresas cuando se tienen que ajustar a poder hacer una oferta y con plazos de pagos y plazos de entrega preestablecidos no participan. Bueno, nos pasó, ahora estamos esperando de poder hacerlo de otra forma y bueno, el plan sería a la brevedad poder inaugurar las nuevas aulas. Por último, secretario, ¿se están desarrollando otras obras en el campus? Estamos desarrollando las obras complementarias que si hacemos un breve repaso luego de la convocatoria de diciembre del año 2021 se pudo lograr el financiamiento de cuatro obras complementarias. Dos son de reparaciones integrales de baños que estaban en muy mal estado, uno de agronomía veterinaria, otro de biología molecular. También se pudo incluir los equipos de aire acondicionado, la segunda etapa de la biblioteca. La que viene más atrasada es la obra de gas para las residencias estudiantiles. Tiene el financiamiento, ya nos dieron el aval, la Secretaría de Política Universitaria. Ahí estamos esperando de poder terminar los trámites en Ecogas y esa obra la habíamos planteado como una obra de desarrollo en conjunto con la Municipalidad de La Higuera. En esta etapa, primera etapa, lo que está financiado es la obra de las residencias estudiantiles y sería muy importante poder iniciarla también a la brevedad.